hoy haremos un recorrido por estos nuevos y elegantes audífonos que nos trae la marca LG de la mano de meridian audio una empresa líder en cuanto a calidad de sonido comencemos por ver que nos trae esta nueva cajita dentro podemos encontrar un estuche circular el cual viene fabricado sobre plástico y este también es el cargador de los dispositivos trae un puerto C a un costado y a otro trae un pequeño botón el cual nos va a permitir emparejar nuestros dispositivos con los nuevos audífonos inalámbricos de LG en el caso de hoy LG nos ha enviado el color negro mate pero también están presentados al mercado en lo que es el color blanco para todas aquellas personas amantes del color dentro de lo que destaca de estos audífonos es que son resistentes al agua tienen un alto desempeño en cuanto a lo que es sonido no sólo de música sino también la calidad de las llamadas cuando nosotros las recibimos y algo que destaca en esta presentación es que trae un sistema vn nano de LG el cual en estos tiempos es muy importante tener nuestros dispositivos desinfectados y LG ha pensado en la salud de todos nosotros y nos trae este modelo de audífonos inalámbricos que aparte de cuidar nuestra salud trae muy buenos beneficios en cuanto a sonido la ecualización es perfecta y algo que nos ha permitido LG hoy en día es una app mediante la cual nuestro celular va a funcionar como un manager y mediante él vamos a poder designar el comportamiento de nuestros audífonos como pasar de canciones como detenernos como avanzar como contestar llamadas todo esto desde la de nuestro celular también la caja nos va a permitir un desempeño de hasta 12 horas algo que es muy importante cuando nosotros queremos disfrutar de un contenido sin ataduras y pues que más que la música que hoy en día es nuestra compañera cabe recalcar que estos nuevos tom free de LG se encuentran en preventa desde el día de hoy y hasta el próximo 30 de septiembre en las tiendas monje así que apresúresen por ellos